Principalmente hago un llamado al senador Alejandro Almenta, al diputado Nacho Mier, que son de los cuales he visto yo este tipo de espectaculares. Debemos de tener respeto a la ciudadanía. No es momento de campaña, no son tiempos electorales. Y también hago un llamado al Instituto Electoral del Estado de Puebla para que regule este tipo de actuación. Estamos contaminando, se está contaminando la ciudadanía. Venimos de dos años de una pandemia terrible. Venimos de dos años. Y de pronto ver un espectacular de eso, en lugar de que veamos algo más importante para anunciar a nuestro pueblo, que hago un llamado de respeto. No podemos contaminar, principalmente a los que aspiran. No es momento, no es momento político. No es momento. No hay campañas ahorita. 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 Gracias.